De verdad que hoy a mí me da un poco de vergüenza presentar a Dani porque él viene a hablar públicamente de una cosa que es íntima, que uno lo hace en privado. La NASA parece que se volvieron locos, ¿cómo que nos ponen a hablar de cómo ir al baño, de cómo se usa un baño en el espacio? Canita, por favor, señor Dani la Antigua, ayúdeme. No, por favor, me da vergüenza, es un asunto privado. Yo le voy a dar una mano a Jesús, mejor replanteemos, ¿qué usted daría con 23 millones de dólares? La respuesta, nuestro compañero Dani la Antigua desde el espacio sideral. Realmente, es el costo de los que vamos a hablar, pero Jesús se ruboriza precisamente porque vamos a hablar de inodoro. Pero en la mañana, eso es un asunto privado, que la gente va al baño solo, tranquilo. Bueno, ya tú sabes. Usted viene a poner eso en público ahora. De lo que Karina habla es el costo del inodoro que la NASA envió el viernes pasado a la Estación Impacial Internacional, que se había retrasado un día por el lanzamiento del cohete, precisamente por un asunto de mal tiempo. Pero la invención o la mejora de un dispositivo como este para resolver un problema de necesidad es mucho más importante que muchas cosas en el espacio, porque resulta que dónde van los desechos sólidos de la gente que dura seis meses, un año ahí. Estamos hablando de que la NASA dice que el inodoro representa una mejora en las instalaciones en la parte estadounidense de la Estación Impacial Internacional. Ahí tenemos al astronauta hablando de cómo se usa el baño de por sí, en lo que está de fondo el inodoro. Pero ellos hicieron una mejora ahora y resulta que utiliza un sistema de vacío para succionar los diseños sólidos que se producen en el entorno de gravedad cero. Porque usted se imagina que usted esté sentado, como dice Jesús, en la mañana o la hora que le corresponde. Y entonces viene a resultar que eso que desechaste salga del inodoro, precisamente eso es lo que se evita con la gravedad cero. Y el cohete finalmente despegó la noche del viernes y está previsto llegar a las 5 y 20 de hoy lunes, en la hora 9 y 20, bueno, en unos minutos, en una hora aproximadamente llegar al cohete de la Estación Impacial Internacional. La mayor privacidad del inodoro está ubicado dentro de un cubículo, como está presentando la astronauta. Y la NASA dice que el inodoro tiene un peso de 45 kilogramos, una altura de 28 pulgadas. El inodoro es un 65% más pequeño, el nuevo, que están llevando, y un 40% más liviano que el que se usa actualmente. El que están moviendo ahí es el que está en funcionamiento en la estación, pero a partir de hoy cambiará este inodoro que ya está presentando por otro nuevo que está llegando en una hora allá. La Estación Impacial Internacional, construida entre varios países, es un centro de acopio para futuras misiones más allá de lo que conocemos dentro de, por ejemplo, la Luna y las misiones hacia Marte para repostar, para buscar las necesidades de los cohetes, combustibles, este tipo de soluciones, para luego seguir colonizando otros planetas. Así que vamos a ver cómo termina esto del inodoro espacial y vamos con Moncluz ahora al otro lado del cubo. ¿No te da vergüenza estar hablando públicamente de inodoro y cosas en el espacio y gente que tiene que hacer sus necesidades en la intimidad? ¿Usted viene a hablar de eso? Eso es tecnología. Tecnología, 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 ir al baño. Ayúdame a Moncluz, por favor, ayúdame.